Hola mis amigos como están, como hemos visto, en el capitulo 3 y 4 del señor de los cielos 9, Beto e Isidro, fueron a la tienda a comprar algo, pero en ese momento fueron sorprendidos por dos ladrones, los cuales estos provocaron un gran alboroto, y uno de ellos, es quien mata de Beto, el chemita, justo enfrente de Rutila, la cual vimos morir de tristeza por la perdida de su querido hijo, y bueno, estos dos ladrones escaparían, pero como vimos, Pompeyo, le disparo al que mato a Beto, pero escapo lo mismo, por otra parte, vemos que Ismael se entera de lo sucedido y todos presentes, y esto hace que este es bastante triste y enojado, Ismael llegaría con sus hombres, y con Leo, el hermano de Beto, para consolar a Rutila, Ismael llamaría a su padre, y le diría que Beto está muerto, por lo que Aurelio está bastante enojado, y alterado, queriendo jurar venganza al cabo, y le dice que averigue quien fue el que provocó el atentado y que si fue el cabo, y bueno, vemos al Greñas y al Vitaminas, accediendo a las cámaras de seguridad, donde ven a los ladrones escapar en un taxi robado, por lo que el Greñas identifica la patente del auto, y logra dar con el paradero de estos ladrones, el Vitaminas y el Greñas llaman a Ismael, y le dan las coordenadas de donde están, vemos a los ladrones, los cuales vemos que llega uno mal herido por el disparo, entonces en ese momento llegaría Ismael para vengar la muerte de su hermano, Ismael les dice que pasa pero si estos intentan escapar, entonces este y el Skinny, les disparan en las piernas, Ismael le pregunta si el mato a su hermano, y estos no responden, entonces le dice ahora me lo vas a decir perro, Ismael les dice que pensaron que se la iban a librar después de haberse metido con nosotros, Leo enojado le dice porque mataste a mi hermano, quien te ordeno, entonces este no quiere hablar, y Leo le corta un dedo con las pinzas, luego de esto, Ismael llama a Rutila y le dice que tiene a los asesinos del Beto, entonces vemos llegar a Rutila, y ve a los asesinos, entonces vemos a Rutila que los ve, y agarra su arma para matarlos, está muy enojada con estos y con una gran tristeza, y bueno, no sabemos si esta los matara, pero seguro que si, y bueno si no lo hace ella, Ismael los matara de un disparo, ya que vimos que los hizo sufrir bastante, y bueno Ismael vengaría la muerte del chemita, y los mataría por asesinos, y así amigos sería la venganza de Ismael, esto lo veremos más completo en el capítulo 5 del señor de los cielos 9, así que veremos que sucede, así que bueno amigos, ya saben aquí en el canal, estaremos haciendo el resumen de los siguientes capítulos, y de cada avance que suelte Telemundo, así que bueno, no se olviden suscribirse, y activar la campanita de notificaciones, para que no se pierdan ningún nuevo vídeo, y compartir el vídeo con sus amigos fanáticos de la serie y bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga y saludos.